...clasificatorias que no es poco, tiene que imponer. Bueno, ahí están guardando el tipo, evidentemente que es lo normal en estos casos, es la primera, eso nos lleva a una responsabilidad añadida, pero la garantía de que sea un buen coro está asegurada. Nunca, mejor dicho, la retuntanza. ¿Y qué es? Coro de Sevilla, Café Teatro Alameda. Coro de Sevilla 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 ¡Oh, qué café teatro a la meta! ¡Se complace en presentarles su último espectáculo! ¡Tremal! ¡Mondie, tremal! ¡Esto es carnaval! ¡Estamos en Cádiz! ¡Musiquito! ¿Por qué no me das un poco de música? ¡What if flow, what if fly! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Bueno! Muy buena primera letra con esa analogía a la revolución francesa y uno de los últimos episodios de Francia con esa expatriación de los rumanos que acudían a su país y el final más inesperado. Muy bien llevado porque además al final es un factor sorpresa y en ningún momento calculaba yo que iban a dedicarle un sentido menos que también a la figura de Camarón de la isla. Me parece muy bien escogido la letra como primer tango de esta agrupación. completo a este coro que nos llegan desde sevilla y que va por el segundo tanto no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tango, letra obligada para la agrupación que viene de fuera, aunque su director es gaditano, pues siempre la emoción, el sentimiento de quien quiera esta tierra, ¿no? Un bello piropo a la ciudad, que todos conocemos y que incluso a nuestros hijos deberíamos llevarlos para que los conozcan. Y me parece también muy bien llevado hasta el final porque vuelve a dar sorpresa con ese último giro en el que dicen que ya para que quieres un cuento, que te cuente, ya está viviendo uno. Magnífica letra también escogida. Y de verdad, increíble, las chicas de lenguaje de signos, como incluso con el toque de guitarra, sigue prácticamente el compás con la lengua de signos, Antonio. Y además, siendo el primer coro, me parece estupendo. Bueno, ha sido el azar el que este coro está aquí abriendo. ¡Gracias! 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 Que me dio la salviñera y la gracia de esta tierra, como sufrir a mí. Porque mi suelo velar a los hombres de mi curino, y de pez conmigo adentro el veneno del carnaval. No lo tiene que quitar, solo tiene que cantar, vamos en la agua de punta, lo derizo de la mar. Tanquillo, muélleme Tanquillo, de Garzón Gavite, que siempre los guianza. Tanquillo, muélleme Tanquillo, a ver si me digo, gran habitana. Tanquillo, muélleme Tanquillo, muélleme la senda, va a vivir en carnaval, como te lo voy a mostrar. Solo tiene que escuchar, de cañón hasta el corralón, mi base te arrodilló, y el caballo se borrachó. De los tangos de maestro, de Santa María. ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! ¡Y con Samosora! ¡Fuero del tango! ¡Tango de Cari! Navegando por tus calles, con ese aroma suave que tiene la llave que abre mi rosario. Navegando por tus calles, llegas a la plazuela, con el cuchero de la abuela, rosa tus labios, dime que flores del mar consuelta el pobre, que en la sabia vivan tu regía luz. Navegando por tus calles, llegas a la plazuela, y a mi voz a la voz, la luz del faro que hay dentro de mi garganta, entre las olas que rompen en el balcón. Y ese balcón donde mi broma saca esta canción, donde mi corazón, donde se perdió la razón. ¿Cómo quiere que vuelva a parir, si tengo que sentir, en la altura del arte? ¿Cómo quiere que vuelva a parir, si tengo que sentir, para morir en tus calles? ¡Ay, morir en tus calles! ¡Ay, morir en tus calles! ¡Ay, morir en tus calles! Es que no me tire, me diga, hay que liarse a la derecha Pero la verdad yo tengo mi clavo, porque ha pagado y ha aguantado con esa verbena Porque tú lo que quieres es de la calle a la cabarela Vamos a la sangre, tenemos que nunca y preparamos una cosa para despertar Tú lo del final y nada de nada puedes bañar Vamos a la sangre, ya no tenemos que despedir Y ahora como nos vamos a despedir Como tú eres, me enseña a mi suerte Ya me tengo que ir, ya me tienen que cerrar Y ahí recorriendo el pase Y si se canso ya ustedes mi papilla a escuchar Dile que haga el mal a la yo Se le pide el segabado Por eso perdoné Yo solo pensé En echar un buen rato Y cantarte por tranquilo ya se cierra Y café te ha traído Yo solo pensé Y café te ha traído Y café te ha traído Y café te ha traído ¡Muy bien! ¡Gracias!